Hola a todos, yo soy Alfredo Cobos del Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios, el CEPIN, y hoy traigo una invitación súper interesante para ti. Quiero que nos acompañes el próximo jueves a las 10 de la mañana en nuestro curso 100% en vivo y totalmente gratuito. Sí, escuchaste bien, en vivo y totalmente gratuito el próximo jueves a las 10 de la mañana, dos horas de capacitación en tiempo real, en la que vamos a hablar de la contabilidad básica de 0 a 100. ¿Cómo hacerle? Para entenderla a fondo, para renovar, para refrescar los conocimientos, si es que por alguna razón te alejaste de la contabilidad, o en caso de que tú recién estés egresando y dices, ¿cómo tengo fogueo con el mundo real? Ahí te lo enseño en este curso, contabilidad básica de 0 a 100. Arrancamos este jueves. ¿Quieres saber qué te voy a enseñar ese día? Primer punto, ¿cómo aprovechar la contabilidad en el campo laboral? Segundo, entendiendo a fondo activo, pasivo y capital, pero sin tapujo 100% actualizado, y con todos los datos que necesitas dominar en pleno siglo XXI. Y rematamos, hablando de la contabilidad electrónica, todo eso 100% gratis. Son dos horas que serán las dos horas mejor invertidas de todo el jueves y en una de esas de todo el mes. Así que aprovecha a registrarte hoy mismo, que por cierto, los lugares son limitados, así que queremos reservar tu espacio desde ya. Inscríbete ahora. La cita es este jueves 10 de junio a las 10 de la mañana, 100% en vivo en tiempo real. Y para inscribirte solo tienes que registrarte justo en el enlace que aparece debajo de este video. Inscríbete, registra por ahí tus datos y te veo el próximo jueves a las 10 de la mañana. Contabilidad básica de 0 a 100. Ahí nos encontramos. Adiós.